desde cuando te gustan tanto lo peco toda la vida cuando eras chiquita no comías tanto hoy con así quiere ver con tamal de gallina pancito soba esta niña así como me ya no sé dónde acaba tanta comida y no engorda porque tengo no sé qué tienes metabolismo que te que más calorías rápido para después cuando me crezca pupusa de chicharrón mira yo quiero pupusa de chicharrón y esta es de frijoles pupusita de frijoles porque ashley quiere solo frijoles a mi me gusta de frijoles pero con queso pero ella quiere solo pupusa de frijoles y yo de chicharrón y aquí está el curtido y aquí está el tamarito de gallina que tiene pollo y ejote y papa mira esto es un tamar tradicional salvadoreño lo hacen en hoja de plátano y lleva pollo ejote y papa y el sabor se lo dan a la masa a la masita a la masita feliz noche dile feliz noche a su cena y a estar y a elena feliz noche buenas noches no suelta ese teléfono voy a cargar mi teléfono porque ya no tiene carga mami yo creí que tú lo estabas cargando lo estabas cargando pero todavía no está full de carga mami tengo 15 yo perdí mi cargador tengo 15 anda cargalo yo voy a cargar primero ya 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 no ahorita ok Ashley ah pues yo te lo voy a quitar no ahorita cae con mi celular no ahorita cae con mi celular ¿cuanto tienes? ve